Es preocupante el trato que sufren los migrantes que van en busca del sueño americano y al ser sorprendidos son agredidos por los agentes de la patrulla fronteriza. Yo opino que debería de tratarse a los migrantes dignamente, son personas que van en busca de una manera más digna de vivir y son atacados precisamente por los agentes de la patrulla fronteriza. Ya vimos como le echaron el perro a este joven, casi le destrozaba la pierna, y no hubo quien hiciera algo por él. Nosotros lo estamos atendiendo ahorita, vamos a ver qué es lo que solucionamos y estamos preocupados por este trato que se les está dando a estas personas que cruzan ilegalmente. El director del albergue, San Juan Bosco, hace un llamado a los consulados de México en Estados Unidos para que intervengan y pongan un alto a los maltratos de los conacionales por las autoridades federales. Principalmente a nuestros consulados en Arizona y en todo Estados Unidos que tengan más cuidado en la atención a estas personas que van pues en situación de vulnerabilidad y no tienen ningún apoyo en aquellos lugares. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.